Te queremos contar que el Gobierno de Morón está faltando un total de 46 cuadras del distrito, lo que permitirá mejorar la circulación del barrio y las condiciones de muchos hogares. Se instalarán sumideros y se realizarán las intervenciones hidráulicas correspondientes. Trabajamos para vos, Morón Gobierno. Estelares presenta Las Antenas en San Miguel. El viernes 11 de noviembre desde las 21 horas. Estelares en XLR Club, Avenida Tribulato 449 San Miguel. Conseguí tus anticipadas con descuento en la esquina. Locuras y a través de tuentrada.com Y así de esta manera llegamos al final de este capítulo de Banda Soporte. El agradecimiento a los utopians, el agradecimiento a los animalitos y el agradecimiento a ustedes por estar siempre ahí del otro lado haciéndonos el aguante semana, entre semana y también cuando nos vemos y nos cruzamos en los recitales. Eso es lo más divertido, que ahí sí, charlamos, intercambiamos experiencias y esas cosas. Exactamente, también en redes. Estamos ahí entre semana obviamente en Twitter y en Facebook. Somos Banda Soporte y cerramos este programa, como uno podía hacer de otra manera, con una banda recomendada justamente de lo que pasa en redes entre semana. En este caso, los amigos de Quinto Lobo con La Aparición, su última canción. Así que la vemos para el final de base. Chau, hasta la semana que viene. 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 No lo sé, ya está aquí, no lo ves, no he estado a aparecer. Recorro un suelo real. Las hojas salen de tu cuerpo. Presiento que el juego no va a acabar. Se alivia el tormento. Esta vez puede ser lo que nunca pudo ser. Ya está aquí, no lo ves, déjalo a aparecer. Que esta vez puede ser lo que nunca pudo ser. Ya está aquí, no lo ves, déjalo a aparecer. Ya está aquí, no lo ves, déjalo a aparecer. Esta vez puede ser lo que nunca pudo ser. Ya está aquí, no lo ves, déjalo a aparecer. Que esta vez puede ser lo que nunca pudo ser. Ya está aquí, no lo ves, déjalo a aparecer. Ya está aquí, no lo ves, déjalo a aparecer. Ya está aquí, no lo ves.